Cómo olvidar aquel salón de clase que no volverá Ese amarillo azul llevando al caminar miles de recuerdos que nunca se irán Y fue el lugar aquel motivo del encuentro de un amigo fiel Que supo comprender y pudo conocer todos los momentos que dejó el ayer Y ahora el destino hoy busca su camino y no sabemos dónde iremos La secundaria terminó Porque un amigo Amigo es quien te dice todo Amigo es quien te hizo saber Lo grande que tú puedes ser Porque un amigo Amigo es quien le entrega todo Amigo siempre fue aquel Que estuvo y supo comprender Los años han pasado y a pesar del tiempo no hemos olvidado Aquellos sentimientos que un día dejamos Escritos en el viento y sin pensar borramos Ahora el amor nos ha atrapado el pulso del momento aquel Y sin pensar ahora tienes tu mujer Amando como siempre lo quisiste hacer Y ahora el camino Es nuestra profesión Dedicación Amigo es el amor Es el olvido Porque un amigo Amigo es quien te dice todo Amigo es quien te hizo saber Lo grande que tú puedes ser Porque un amigo Amigo es quien lo entrega todo Amigo siempre fue aquel Que estuvo y supo comprender Amigos para siempre Y ahora cada viernes La nostalgia se apodera de mí Me atrapan mil recuerdos De aquellas salidas En tu auto azul En tu auto azul En tu auto azul En tu auto azul Gracias. 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 Gracias.